¡Báilalo! ¡Báilalo! A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer ¡Báilalo! 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 Báilalo, 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 báilalo Bailando, bailando, gozando, gozando, con proyecto corazón Así se baila mi gente En el cerro de invapura, si no llueve está nevando En el cerro de invapura, si no llueve está nevando Así estará mi amorcito, si no lloras suspirando Así estará mi amorcito, si no lloras suspirando Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Y así se canta y así se baila Desde el cerro de invapura ¡Soy a vida, carajo! ¡La bandita para arriba! ¡Soy a vida, carajo! Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Báilalo, 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 b ¡No, no, no!